Mis amores de Belén, que hubo que más, como están, Day aquí con ustedes detrás de cámara porque hoy les traigo una receta que a mí me encanta, es el puré de coliflor, ya yo se las había prometido, entonces vamos a ver los ingredientes, vamos a necesitar obviamente coliflor, yo uso cebolla morada, ustedes si gustan usen cebolla blanca o amarilla que llaman también, vamos a usar perejil, el ramito de perejil al gusto, el perejil el sabor es un poco fuerte, entonces al gusto, vamos a necesitar sal, aceite de oliva y la leche que ustedes estén usando, yo en este caso ustedes saben que yo uso la leche de anjonjolí, entonces esa es la leche que voy a usar en esta preparación, lo primero que vamos a hacer es cocinar el coliflor y de una vez vamos a ir picando este perejil y esta cebollita morada, ya aquí tengo mi coliflor que está cocinadito, yo lo herví con sal y con ajo, para que ustedes sepan y agarren ahí el tip, entonces vámonos a preparar nuestro puré, aquí tengo mi coliflor ya en la bandejita y lo primero que vamos a hacer es triturarlo, ustedes si quieren pueden pasarlo por un procesador, pero yo no tengo procesador en casa, entonces es muy fácil con un tenedor, vean que fácil porque a mí me gusta dejarlo bien, bien blandito, entonces vean que fácil es, entonces vean y aquí lo tengo bien trituradito, mi coliflor y vamos a proceder a incorporarle esos ingredientes, entonces lo primero que vamos a hacer es colocarle la cebollita y el perejil que habíamos picado, verdad, entonces vean, se los voy a colocar, ahí está, listísimo, bueno después de eso vamos a usar nuestro aceite de oliva que yo le voy a dar una cucharadita pequeña, esta cucharadita pequeña de aceite de oliva, ok, excelente, y luego vamos a colocarle la leche de ajonjolí, es poquito lo que vamos a colocar para que, bueno, yo no le coloco tanto para que no me quede tan tan suavecito, verdad, porque no me gusta que me quede como muy suavecito, entonces yo le voy a colocar dos cucharaditas de leche de ajonjolí, una y dos, ok, luego de esto vamos a empezar a revolver e incorporar los ingredientes, ya les voy a decir como es la presentación de este puré, mis amores aquí tengo mi puré para darle un toque final a este puré, yo voy a usar semillitas de ajonjolí y se las voy a espolvorear por encima, este puré con que lo voy a acompañar, yo les dije que este es parte de mi cena con las tortas de lenteja que les había enseñado, bueno, vean que lindo se ve mi puré de colifor, espero que les guste la receta y que la disfruten, ahí me cuentan si la hacen, hoy totalmente detrás de cámaras, mis respetos, mi bendición, la bendición de Dios, de la vida, para mí, para ustedes, comparto y reparto mis bendiciones, chao.